Buenos días, maestro. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a esperar a que algunos del resto de sus compañeros enciendan sus cámaras también. Yo sé que es temprano, pero entiendo que si se inscribieron a este diplomado es porque están aquí para cursarlo. Bueno, a mí me gustaría que antes de empezar nos vayamos presentando y saber con quién voy a estar dialogando el día de hoy. Y voy a empezar por como me aparecen a mí en la pantalla de izquierda a derecha, ¿les parece? Entonces yo tengo acá a Pablo Luna. Hola, Pablo, buen día. Si me cuentan un poquito a qué se dedican y cuál es su formación profesional, lo agradecería mucho para saber cuál es el perfil de personas con el que hoy estoy conversando. Adelante, Pablo, por favor. Tú eres... Hola, maestro Luis. Soy Pablo Luna, soy comunicólogo de formación y actualmente soy reportero. ¿De dónde eres, Pablo? De aquí, de la Ciudad de México. Un placer, un gusto. Gusto igual, gracias. En general tenemos puros abogados en estos diplomados, entonces es muy bueno también ver gente de otras disciplinas. Muchas gracias. Me encanta el derecho, muchas gracias. Sí, 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 es buenísimo. Berenice, adelante, buen día. Hola, buen día. Soy Berenice Medel, también soy comunicóloga. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional Electoral, en el área de comunicación social. Mucho gusto, Berenice, un placer. Gracias, igualmente. Y tengo a... no sé si es Giovanna o Lovana González. Giovanna. Sí. Buen día, Giovanna. Hola, hola maestro, muy buenos días. Y Giovanna González. Bueno, yo soy politóloga, actualmente me dedico, y bueno, soy consultora política, me dedico a la construcción de perfiles de candidatos, y bueno, también realizo campañas electorales, y bueno, actualmente estoy estudiando la maestría en gobiernos y políticas públicas. Guau, entonces eres toda una experta. Yo creo que la clase la vas a dar tuyo, Giovanna. Ah, no. No, maestro, usted. Buen día. Buen gusto. Muchas gracias. Después tenemos a Carlos Iván Velásquez, que tiene su cámara apagada. Buen día, Carlos. ¿Estás ahí? Yo creo que Carlos no está, entonces, para cuando pasen lista, lo consideren. Bueno, después tenemos a Jonathan Montes. Buen día, Jonathan. Hey, Jonathan, ¿qué tal? Buenos días. Hola. ¿No tienes cámara, Jonathan? No, por problemas técnicos ahorita no cuento con ella. Bueno, Jonathan, ¿cuál es tu formación? Sí, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria, y actualmente estoy desarrollando el proyecto de tesis. Ah, muy bien. Y si podemos saber de qué va a ser tu tesis, va a ser bien interesante. A lo mejor nos puedes aportar un montón de conocimiento. De hecho, es de base de comunicación política, de los medios de comunicación política electoral. ¿Ya tienes el tema bien definido? Pues todavía no. Bueno, todavía no he definido bien los parámetros. Solo sé que, bueno, va a ir por esa medida. O sea, del tipo de propaganda, comunicación política electoral, y al final quizás retomar un poco de la importancia de fiscalizar las redes sociales. Guau, sí. Bueno, ahorita creo que justamente esa parte última del tema y vamos a ir viendo en las sesiones que nos toque compartir. Bueno, y seguramente a lo largo de todas las sesiones de este diplomado, que, pues ese es el tema, ¿no? En este momento que nuestro modelo de comunicación tiene como, pues, corto, ¿no? O omiso, inclusive, el de los medios digitales. Muchas gracias, un gusto, yo no tengo. Después tengo a David Alejandro Andrade. Buen día, David. Buen día, maestro. ¿Cómo te va? Soy consultor político, igual tengo una consultoría, manejo campañas, manejo candidatos, estamos dando de consultoría a diputados, a algunos senadores. Y formación, tengo la carrera de Derecho Trunca, ya la estamos terminando, esperamos en diciembre titularnos. Pero, bueno, ya llevo 22 años dentro de este círculo político. Ya estás del otro lado, David, en cuanto a terminar la escuela. Y a veces la escuela de la vida también educa muchísimo, muchísimo más que las instituciones académicas, sabes, la práctica es necesaria, ¿no? O sea, teoría sin práctica y práctica sin teoría es como que un binomio que, pues, es indispensable, ¿no? Sí, les digo que yo empecé al revés, empecé con la práctica y, bueno, ya, estamos terminando ahorita la teoría. Un gusto, David. Felicidades. Claro. Hola, Rosa Elba, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Este, mi nombre es Rosa Elba Sánchez. Yo soy abogada y soy asesora de consejera electoral en el Instituto Electoral de Michoacán. Somos de Morelia, Michoacán. Ah, un gusto, un gusto enorme. Siempre hay muchos casos interesantes en Michoacán, además. Así es. Y algunos que tienen que ver justo con la comunicación política. Así es. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Buen día, Carlos Oropesa, ¿cómo está? Buen día, maestro Luis. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Oropesa Bailey. De formación soy administrador público y abogado. Y actualmente me dedico a asesorar en el Congreso de Yucatán. En la Comisión de Desarrollo Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas. Guau, usted, guau, hasta Yucatán, o sea, también, bueno, qué lugar más lindo, además, ¿no? O sea, qué envidia. Así es, en las tierras del Mayab. Con calor seguramente por allá ahorita y acá tenemos frío y lluvia en la Ciudad de México. Sí, acá también está lloviendo, pero el calor ese sí queda asegurado a 36, 38 grados. Uf, como para estar en la playa, sinceramente. El fin de semana aprovecharemos. Muy bien. Un gusto. A la orden. Igualmente. Buen día, María Elvia, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maestro Luis. Buenos días, compañeras, compañeros. Me llamo María Elvia Magaña y yo soy socióloga. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Electoral de Tabasco. Encantada de conocerlos a todos, al menos por este medio. Igualmente, María Elvia. Qué bonito Tabasco siempre. Sí, es el Edén. Sinceramente, es un muy bonito estado. Un gusto enorme. Buen día. Diego, buen día. Diego Alonso. ¿Estás por acá? Bueno, creo que Diego nada más se conectó, pero no está compartiendo con nosotros. Y después Abel, Abel Medina, buen día. ¿Tienes micrófono, Abel? Así escuchamos tu voz. Veo que escribiste algo en el chat, pero no sé si tengas micrófono activo, Abel. Ah, ok, ya, ya vi que estás viajando. Bueno, te agradezco que hayas escrito, pero sí te pediría estar atento porque ahorita vamos a ver por qué. Y Silvia, buen día, ¿cómo estás, Silvia Hernández? Buen día, maestro. Pues aquí preparando ya todo para la escuela con los hijos, pero atentísima. Muchas gracias por esta sesión, su servidora, Silvia Hernández Arzate, San Antonio La Isla, es mi municipio artesano de madera. Soy del Estado de México, abogada postulante y enamorada del derecho electoral. He participado en el Instituto Electoral del Estado de México en diversas juntas municipales y también en un instituto político. Y pues ahorita estamos en la indecisión si de uno o de otro por la contienda del 2023 aquí en mi querido Estado de México. Muchas gracias y un gusto conocerlos a todos y a todas. Un gusto a ti, Silvia. ¿Por dónde queda tu municipio más o menos? La verdad que yo no soy tan bueno ubicándome. Entonces, vas a tener... ¿Qué tan lejos estás de la Ciudad de México? De la Ciudad de México en transporte público, dos horas, en carro, no sé, una hora, treinta, veinte minutos. De la Ciudad de Toluca estamos aproximadamente a veinte minutos. De verdad, cuando tengan la oportunidad, de pasadita está Mexicalzingo, el pueblo del Chicharrón, y Tenango del Valle, las piñas, las pirámides de Teotenango, rumbo a Malinalco, Tenancingo, Tonatico. Y pues mi pueblo hay artesanías de madera, de hueso, y hacen prendedores, peines, pistoles, talleres. Hay muchísimo que conocer y tenemos un pequeño museo municipal en donde hay vestigios de las culturas prehispánicas aquí en la región. Además, aquí estuvo la laguna de Chinahuapan, donde se cuentan varias historias de sirenas, que desafortunadamente ya están secas, pero pues conservamos las tradiciones. Un gusto, Silvia, muchísimas gracias. Un placer, sí, es hermoso todo. Bueno, todo México es hermoso, ¿no? Y cuando uno está muy orgulloso del lugar donde uno vive, pues, o muy enamorado del lugar donde uno vive, es más bonito todavía. Y finalmente tengo acá a Alejandro Torres. Alejandro, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, pues yo estoy oriando de la ciudad de Guanajuato, soy politólogo de formación por la misma Universidad de Guanajuato, y mi interés por los temas electorales viene, pues, desde que inicié mis estudios de licenciatura, entonces, este, en eso no es en lo que nos estamos aventurando hoy día. Perfecto, Alejandro. Buen día. Está bonito Guanajuato también. Bueno, o sea, realmente está bonito todo México, o sea, en serio. Yo siempre que uno hace un recorrido y por eso me gusta preguntar también de dónde somos, de dónde estamos, porque tenemos una diversidad geográfica, cultural, gastronómica, histórica increíble, ¿no? Y realmente tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y digo que acaba de entrar Mitch J.G. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mitch. Buenos días, es Mitchell Jaramillo. Ah, ¿qué tal, Mitchell? ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. ¿A qué te dedicas tú, Mitchell? Llevo 15 años en la materia electoral, era secretario de estudio y cuenta en la serie especializada. Ah, es abogado también. Sí. Perfecto, un gusto conocerte, Mitchell. Gracias, igual. Bueno, miren, pues, a mí me gusta siempre preguntar con quién estoy hablando, porque, pues, esta es una clase de posgrado, y entonces, yo sé que a veces la modalidad virtual facilita que, o nos hemos acostumbrado también a que se conecte un profesor, una profesora, y como estamos en línea, pues, apagamos las cámaras y nos vamos a hacer el desayuno, o al baño, o terminar de arreglarnos, o hacer un licuado, o qué sé yo, o sea, hacemos mil cosas, ¿no? A veces sacamos a pasear al perro y llevamos el teléfono en la mano, y vamos escuchando, ¿no? Nada más, a veces como por cumplir. Y yo entiendo que está bien, o sea, es parte de las nuevas dinámicas que ha generado esta interacción virtual, ¿no? O sea, nos hemos buscado a tardes de la pandemia aprovechar, y yo creo que se vale, ¿no? O sea, que si tenemos que arreglar a los niños a la escuela, o ni nos peinamos para levantarnos, o sea, todo eso, pues, lo dio por mí, en realidad. Es parte de nuestra nueva realidad, ¿no? De cómo nuestra interacción con los dispositivos sociodigitales ha transformado nuestras vidas, ¿no? Y todo esto, pues, tiene que ver con la comunicación, con la sociabilidad, con la política misma, o sea, cómo, a partir de esta situación que vivimos, que nos tocó vivir en nuestra época, en nuestro tiempo, empezó a transformar nuestras formas de interacción, de comunicación, de comportamiento, o sea, si ustedes hacen una evaluación o auto-evaluación suya, o una evaluación inclusive social, sin necesidad de usar ningún aparato teórico crítico al respecto de cómo eran determinados comportamientos de sus propias vidas, y de ciertas dinámicas sociales, nos vamos a dar cuenta de que, pues, los dispositivos sociodigitales y las plataformas con las que hoy convivimos, vinieron a hacer algunos cambios relevantes en nuestras vidas, ¿no? Y de repente, llegar nada más a un grupo y comenzar a hablar y exponer un tema, a mí me parece muy impersonalmente, valga la redundancia, me parece muy impersonal, o sea, es como, estoy frente a una pantalla, pero finalmente asumo que detrás de esa pantalla, en alguna casa, en alguna oficina, en algún trayecto hacia algún lugar, hay una persona también. Y yo creo que la comunicación, el periodismo, tiene justamente que ver con esto, con la interacción entre personas, con la sociabilidad. Entonces, pues, perdón si les parece un poco, no sé, como rudo, o ir presentándome, conocer a cada una, a cada uno, pero creo que es necesario, sobre todo en estos tiempos en los que siento que nos hemos distanciado tanto, y que se nos ha olvidado a veces que porque hay una pantalla, hay personas del otro lado, y eso, pues, finalmente somos seres sociales, ¿no? Y por eso estamos aquí organizados justamente en sistemas que definen nuestras normas y reglas de comportamiento social. Entonces, por eso quería preguntar de dónde venían, y es importante también para mí, porque ahora me toca presentarme, ¿no? O sea, decir, pues, yo quién soy, desde dónde voy a hablar, porque, y les preguntaba cuál era su formación, o sea, porque eso es importante. Uno habla desde un lugar de, además, aparte de su propia historia personal, pues, también habla desde su lugar de formación. Yo, de formación, pues, soy comunicólogo también, para los colegas que están acá conectados, o sea, estudié ciencias de la comunicación. Trabajé como periodista muchos años también, por lo menos más de 10, 12 años, en medios locales, y fui corresponsal para algunas agencias de noticias internacionales. Hice colaboraciones con medios nacionales y algunos internacionales. Y, finalmente, después de alguna situación personal, profesional, cuando se empezó el tema de la seguridad, pues, decidí saltar hacia el mundo académico, ¿no? Porque ya ser periodista y hacer periodismo en serio se comenzó a convertir en una actividad de muy alto riesgo, como bien sabemos todas y todos en este país. Y, lamentablemente, esa situación, en lugar de aminorar, se fue agravando cada vez más, ¿no? Hice una maestría en estudios latinoamericanos y me especialicé aquí en sistemas políticos de América Latina y en temas de desarrollo. Entonces, después de eso, hice un doctorado en ciencias sociales y nunca me despegué del periodismo, ¿no? Hice un doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires y ahí estudié más al periodismo como fenómeno sociopolítico y el rol del periodismo y la comunicación política en la construcción de determinados procesos o conflictos sociales y de la respuesta en políticas públicas desde la comunicación, ¿no? Esto implica reconocer, en principio, para mí, que la comunicación es un proceso humano indispensable y transversal para la sociabilidad. Y, entonces, desde ese lugar de la comunicación, ese es donde yo voy a hablar este día sobre este tema que me invitaron a compartir con ustedes, que es el de periodismo, noticiabilidad y relación con la política, ¿no? Y aquí lo que me interesa a mí analizar, conversar, compartir y tratar es el tema de cómo los procesos y dinámicas de interacción sociopolítica pues definen muchas cuestiones que nosotros luego vemos en los medios de comunicación como noticias y cómo esto tiene un impacto en la sociedad y en los procesos políticos, ¿no? Así que mi lugar de habla, pues, es mucho desde la comunicación. Mi formación es multidisciplinar, ¿no? O sea, estas maestrías y doctorados que luego hice, pues, no estaban enfocadas nomás desde la comunicación. O sea, eran abordajes desde la sociología. Me encanta que haya una socióloga, ¿no? Porque uno suele ser muy común en muchos cursos. O sea, de hecho, creo que la sociología es una de las disciplinas que está como muy subvalorada, ¿no? Deberíamos de tener muchos sociólogos que estén analizando siempre las dinámicas sociales y cómo esto nos va transformando y generando, pues, determinadas realidades, ¿no? También un poco mi abordaje a veces viene desde la ciencia política y yo aborde el derecho siempre también desde la sociología jurídica, ¿no? O sea, me interesa mucho el derecho como fenómeno, pues, sociojurídico y como el derecho, pues, finalmente determina las reglas del juego de nuestra convivencia social. Pero esas reglas, pues, generan dinámicas de comportamiento, de interacción social y es lo que lo hace muy interesante al derecho. A veces se nos vemos al derecho nomás como este conjunto de reglas, de normas y la interpretación, pero pues siempre el derecho va, desde un punto de vista sociológico, va más allá, ¿no? Porque mucho de lo que hacemos, no hacemos y de la realidad que tenemos, pues, está definido por estas reglas que nos, pues, que nos, entre comillas, limitan o nos delimitan estas condiciones de interacción. Bien, ese es el lugar de habla y además yo soy comunicólogo en la Escuela Judicial Electoral, entonces, digamos que es una de las razones por las que me invitan a participar en este diplomado. Y otra cuestión que quiero compartirles con ustedes, que esa sí es muy personal y que voy a ver hasta dónde me permiten tiempo estar en la clase. Ayer empecé con una especie de dolor en el ojo y hoy mi ojo derecho está como hinchado, ¿no? Tal vez no lo alcanzan a ver tan bien por los lentes, está como inflamado porque no sé si me agarra alguna infección o algo. Entonces, depende de qué tan molesto esté siendo, tal vez nos desocupemos un poco más temprano de la clase, ¿no? Va, eso lo quería aclarar por cualquier cosa porque si me parece muy incómodo continuar viendo la pantalla por el brillo y esto, me está resultando un poquito molesto, ¿no? Que ese es otro de los inconvenientes que de repente tiene, pero bueno, igual si estuviera en vivo quizá me iba a molestar, entonces, no lo sé. Pero por ahorita, pues, tengo que atender eso. Va, pues, ese es mi lugar de habla y me gustaría, entonces, que empecemos por el principio, ¿no? Y yo creo que el principio de la comunicación, pues, ese es el principio, uno de los principios materiales más claros, pues, es el lenguaje, ¿no? Y del periodismo y de la comunicación y todo lo que tiene que ver con la sociabilidad, ese lenguaje y previo al lenguaje, inclusive si quisiera ir al principio, diría que es, pues, la construcción simbólica que hacemos de nuestra sociedad, de nuestra realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres sociales nos vivimos en sociedad, nos interactuamos en sociedad, gracias al uso que hacemos de los símbolos y cómo nosotros nos comunicamos con ellos, ¿no? Nosotros no conocemos como seres interpretativos, lo diría, como seres sociales, no conocemos la realidad material que existe o la realidad social o simbólica per se, ¿no? Es decir, no la conocemos tan directamente, la conocemos a través del uso del lenguaje. Y el lenguaje básicamente es todo este uso de símbolos, de signos que nosotros como seres sociales significamos y que a través de la historia y de la cultura vamos interactuando con ellos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que cuando llegamos al mundo, en principio socializamos en nuestras familias, con nuestros padres y a partir de ese lugar vamos empezando a conocer el mundo. Después vamos a la escuela, después conocemos las instituciones sociales de varios tipos, ¿no? La iglesia, el Estado, las instituciones del Estado, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros vamos aprendiendo todo este conjunto de símbolos, de normas, de lenguaje con el que aprendemos a interactuar y a ir conociendo el mundo. Y con bases, a veces de manera consciente o a veces no, con base en esta interacción lingüística que vamos teniendo, pues vamos significando nuestra realidad social y nuestra realidad sociopolítica. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, actualmente yo creo que todavía hay ciertos debates, creo que cada vez menos, pero todavía existen ciertos rechazos al uso de determinados conceptos o nuevas formas de uso del lenguaje. Esto es, muchas personas se resisten a utilizar términos como todes, compañeres, amigues en nuestros días porque les parece una tontería, ¿no? Consideran que es una tontería porque la RAE no respeta o no avala este tipo de usos de lenguaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, este tipo de formas de lenguaje tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que los conceptos y categorías con los que contamos a este momento, pues no alcanzan a incluir a todas las personas que forman parte de nuestra sociedad. Y acordémonos que en una democracia se trata de que todes estemos incluides, para decirlo en estos términos, ¿no? Inclusive, dicen, hay algunas instituciones públicas y algunos tribunales en particular que han empezado a utilizar o a replantearse sus formas de uso del lenguaje para poder incluir a todas las personas, ¿no? Y traigo este ejemplo de la inclusión porque me parece a mí que es el más evidente que yo veo en estos momentos, ¿no? Que de repente en algunos foros, en redes sociales y demás, uno ve que hay mucha gente despotricando. Yo no sé si ustedes estén a favor o en contra, si alguien no está en contra, por favor, siéntase. Ah, ese es otro punto importante, hago un paréntesis aquí. Cualquiera de ustedes que necesite expresar algo, compartir un punto de vista, decir algo, lo que sea, sobre los temas que estamos tratando, por favor, siéntase con la absoluta libertad de o levantar su mano o abrir su micrófono y expresarlo, ¿sí? Porque para mí, desde el lugar de la comunicación en el que yo hablo, que no es la comunicación tan funcional y pragmática, sino de un lugar de construcción social de conocimiento, es importante que yo estoy aquí como para facilitar un espacio de diálogo. Ese es mi rol. Así me veo yo. Estoy aquí para facilitar un proceso de encuentro, porque así veo la comunicación y ahorita vamos a avanzar hacia allá, donde de lo que se trata es de compartir, de intercambiar ideas, conocimientos, propuestas, y hay un concepto que utiliza un autor chileno, que ahora me olvidé el nombre, que se llama en acción. El concepto es así, lo pueden buscar después, en acción. Y él menciona o propone que en realidad cuando uno está en interacción social, uno se va transformando como sujeto, ¿no? Como sujeto de conocimiento. Porque cuando tú interactúas con otra persona, a veces, consciente o inconscientemente, ocurre que estás, al interactuar, estás aprendiendo de la otra persona y tú al mismo tiempo le estás mostrando o enseñando, aunque no utilice ese término, y los dos se van transformando, o todas las personas que están en la interacción se van transformando mutuamente. Y a mí me encanta esta idea, porque cada que uno, en teoría, enseña algo o comparte con otras personas, inclusive, pues, te vas aprendiendo también más del tema que estás hablando, porque probablemente, o es muy probable, que el hecho de expresarlo te haga repensar lo que estás diciendo, porque el conocimiento finalmente es dinámico, ¿no? O, con el punto de vista de otra persona, pues, terminas enriqueciéndote, retroalimentándote, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, siéntanse en esa libertad de expresar lo que deseen. Y yo les reitero esto, para mí esto se trata de un proceso de diálogo, de construcción de conocimiento mutuo. No me gusta mucho esa idea del profesor que sabe y que nomás viene, habla y enseña. O sea, respeto mucho a quien tenga esa visión. O sea, cada persona es, bien, tiene una formación específica. Pero a mí me gusta mucho trabajar desde ese lugar de decir, yo a lo mejor tengo una idea acá, pero no sé si usted, y digo, puedo decir algo al respecto. Pero de repente, escuchándoles, me puedo cuestionar mi propia idea, para repensarla, para estudiar al respecto y transformarme y conocer desde otro lugar. Creo que eso es muy enriquecedor. Entonces, por favor, siéntanse en libertad de intervenir. Igual si yo necesito preguntar algo para saber de dónde partimos, pues lo voy a hacer. Va. Entonces, les decía que me gusta partir desde la idea del lenguaje, de que juntos, juntes, y si voy a estar utilizando, intentando por lo menos utilizar la E en algunos términos, porque yo mismo estoy en un proceso de reconocer que el uso del lenguaje importa y que el uso de la E, por ejemplo, que a muchas personas molesta, es una posición política, ¿no? Es una posición política en la que reconocemos que hay grupos sociales de nuestras, o personas en nuestra sociedad, que no se sienten incluidas o reconocidas. Y si yo reconozco que la democracia es el sistema más completo que en este momento tenemos como seres humanos para organizarnos políticamente y que todas las voces tienen que estar siendo escuchadas, pues para mí sí se ha convertido en una posición política de decir, ok, en la medida de lo posible, y que yo sea consciente también del uso de mi lenguaje, voy a intentar utilizar la E para incluir a... porque sé que implica, o sea, porque sé que más allá de usar una E en el Juntes, en el Nosotres, en el Compañeres, lleva una connotación política más amplia, que es el reconocimiento de sujetos o sujetes, para decirlo de algún modo, aunque sea tan feo, que están reclamando derechos y que están reclamando visibilidad social y que están pidiendo que su voz se escuche. Entonces yo sí creo que todos los grupos sociales que formamos parte de una sociedad, por más que nosotros no nos sintamos identificados con ellos, tenemos el derecho a reconocerles. Entonces, personalmente está implicando un esfuerzo, porque sí implica... O sea, si nos damos cuenta es cada vez que hablamos en plural masculino, genérico, pensando que eso incluye, lo voy a decir así, a todos, pues no es cierto, en principio no incluye a todas. Y todavía sigue siendo un absurdo que si hay una reunión de 10 mujeres y somos dos hombres, digamos todos, en lugar de todas. Pero ¿cómo? Si hablamos en mayoritario, serían mujeres, ¿no? Porque el todos al final las invisibiliza. Entonces también reconozco que es un... Esta lucha del lenguaje en teoría o estas modificaciones empezó con muchos movimientos feministas que reclamaron visibilización de espacios, ¿no? Y entonces ahora entiendo justamente que cuando otros grupos de la diversidad sexual o que no se identifican con los conceptos tradicionales o hegemónicos, pues también tienen derecho a reclamar esa visibilidad. Entonces, si me disculpan desde entrada, les digo que voy a estar intentando en la medida de ser consciente esta forma de uso del lenguaje porque implica una connotación política más allá de utilizar una E después de... Más allá del uso de la E per se, ¿no? No es solamente una cuestión gramatical, o sea, de ser correcta o incorrecta. Creo que es una posición política y justamente de eso va a la clase, de reconocer que la forma en la que nosotros hablamos, expresamos, decimos, creamos un contenido que va a ser compartido públicamente y sobre todo desde instituciones públicas o instituciones políticas, pues es un acto político de alguna forma, ¿no? O forma parte de los procesos políticos. Entonces hay que tenerlo claro, ¿no? Todas nosotras que queremos o estamos trabajando con instituciones públicas o en instituciones donde la comunicación tiene que ver, pues, claramente con lo político, donde la comunicación excede nuestras interacciones individuales o del ámbito privado, son procesos que están involucrados con el político. Entonces, pues, desde ya vale más asumir esa responsabilidad o por lo menos yo lo asumo así. Y por ahí yo decía que quería comenzar con el principio, ¿no? Que es la cuestión del uso del lenguaje. Y el lenguaje además tiene una particularidad que como somos seres sociales y culturales, la forma en que nosotros significamos y luego las traducimos en lenguaje, pues, es diversa, ¿no? Porque somos seres muy subjetivos, ¿no? Y esta subjetividad la podemos encontrar hasta en ejemplos muy simples, muy banales, ¿no? No solo los discursos más elaborados de la política. Y me refiero a, por ejemplo, si yo digo planta en este momento, ¿no? Y les pido a ustedes que se imaginen una planta. O cuando yo digo planta, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué pensaron? Y casi puedo apostar que si le hago una pregunta a cada uno de ustedes, cuando yo dije planta, probablemente algunos pensaron en una planta que tienen cerca de su casa o que tienen ahí cerca de ustedes o alguien pensó en la planta del pie. No lo sé. O sea, es un término que dice algo concreto, aparentemente, pero que la simbolización o significación que nosotros hacemos de él no necesariamente implica que todos vamos a pensar en la misma planta. O sea, nos va a significar algo diferente a cada quien, depende del contexto en el que estemos, depende de nuestra historia. Evidentemente, si ya queremos ir a algo más concreto, pues tenemos que ir enriqueciendo la oración, la frase, para intentar y definiendo más claramente. Pero muchos de estos términos, o sea, o el punto de partida con este ejemplo es que quiero que tengamos claro que el uso del lenguaje no es objetivo, entre comillas, per se. Y que la interpretación que podemos hacer de él tampoco es objetivo per se. Va a depender de la interpretación que nosotros hagamos. Inclusive, una oración, una frase muy objetiva, entre comillas, puede estar abierta a múltiples interpretaciones. Y con esto, llego al punto donde quería llegar, que es, a mí me gusta hablar del periodismo desde un lugar de comunicación pública, de comunicación social, por decirlo de esta forma. Y yo sé que aquí tenemos varios comunicólogos, pero inclusive me parece que mucho tiempo, muchos años, los comunicólogos hemos tenido una definición o un entendimiento de la comunicación que ha sido ciertamente... Bueno, no quiero utilizar ningún término en este momento, mejor quiero preguntarles a ustedes. Cuando yo digo, o cuando hablamos de comunicación, ¿qué entendemos por la comunicación? ¿Qué es? ¿Cómo la reflexionamos? Estamos en un diplomado de comunicación política, pero a veces yo sé que está muy orientado a lo profesional, el diplomado, a la práctica, ¿no? Que es súper importante, por supuesto, pero yo también creo que es necesario que entendemos desde dónde partimos, cuál es nuestra base, cuando decimos, ¿qué es la comunicación? O sea, es un concepto, un término, una categoría y un campo de estudio y de acción que lo tenemos tan como dado por hecho que muchas veces ni siquiera cuestionamos ¿qué es esto, no? De la comunicación y por qué es importante y por qué muchas veces decimos que es transversal a nuestra sociabilidad o a la política o que no hay política si no hay comunicación y viceversa, ¿no? O sea, entonces, si les parece, empezamos por esta base, ¿no? ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Quiénes estamos en este grupo? ¿Quién dijo yo? Todo lo que entiendan acá no se trata de estar bien o mal, o sea, es la verdad que entendemos, o sea, a veces inclusive desde nuestra formación profesional y siendo comunicólogos y llevando décadas ejerciendo, tenemos conceptos así que o que ya se nos olvidaron o que no estamos tan apegados a la teoría o que no nos dedicamos a lo teórico sino a lo práctico, entonces, pero en este momento de sus vidas, de este lugar en el que están pues que entienden, ¿no? ¿Qué pueden decirnos a los demás sobre qué es la comunicación? Y ya, Berenice, levantó la mano. Beren, adelante, por favor. Bueno, yo entiendo como comunicación el intercambio de cualquier idea, ¿no? Y mediante cualquier medio, en este caso, pues ya tenemos un montón de maneras de comunicarse, ¿no? O sea, internet, WhatsApp, o sea, y cualquier, a mí me suena a eso, solo la comunicación es el intercambio de ideas mediante cualquier medio. Perfecto, Beren, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? No hace falta que googlemos ni nada, ¿eh? O sea, lo que de verdad creemos o entendemos, o sea, porque de eso se trata, ¿no? De ver desde dónde estamos interactuando en esta mañana. Yo sé que es bien temprano, o sea, o por lo menos para mí ir a clases a las 7 es bien temprano. Entonces, todavía estamos medio despertando a veces. Pablo, adelante. Gracias, doctor. Buen día nuevamente a todas y a todos y a todes estoy de acuerdo con esa parte del lenguaje y creo que es precisamente la comunicación lo que, no voy a decir lo que yo entiendo, sino cómo me gusta concebirla y cómo me gustaría que fuera en un escenario de comunicación quizá utópico, pero es precisamente esa parte de la deconstrucción social que tenemos que la comunicación podría aportar a generar estas formas de diálogo más integrales, más amenas y más adecuadas para los actuales entornos que estamos viviendo y yo lo veo así de dessocialización porque a pesar de que ahora tenemos más herramientas para comunicarnos, plataformas, tenemos internet, tenemos celulares, esto se ha vuelto también una forma de aislarnos en nuestra burbuja, ¿no? Hay muchísimos memes que retratan esto perfectamente de cómo son las generaciones de acuerdo a las formas de comunicación, veía hace poco un meme sobre las vacaciones, un TikTok, perdón, sobre las vacaciones, cómo eran los boomers, cómo era la generación X, cómo eran los millennials y cómo es actualmente la generación Z que cada vez se van o nos vamos aislando más en esto. Entonces, yo creo que la comunicación en un escenario quizá utópico o ideal podría ser esta herramienta, este proceso social para comunicarnos y sobre todo para resolver problemas que nos afectan en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Lo que veo, lo que me gusta y lo que he estado analizando en estos años es que afortunadamente para quienes nos dedicamos a esto, la comunicación se ha vuelto más importante tanto a nivel institucional como a nivel empresarial, ¿no? Anteriormente cuando yo egresé en 2005 de la licenciatura era muy complicado saber venderme por llamarlo de alguna forma con alguna empresa en un área de comunicación. Decían, eres comunicólogo y pues ya creían que hacías como que videos normalmente o que ibas a trabajar en televisión. No entendían que la comunicación social o la comunicación en general es un punto nodal y además es transversal a muchas otras áreas cuando tienes un proyecto que quieres posicionar dentro de metas y objetivos, ¿no? Creo que actualmente ha cobrado mucha relevancia, ya nos toman más en serio y sobre todo se ha profesionalizado muchísimo más gracias a entre otras muchas cosas también a la academia. Es todo. Muchas gracias, Pablo, súper interesante lo que nos planteas ahorita, voy a intentar redondear esto que dices que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Alguien más que quisiera compartirnos sobre todo alguien que no sea del mundo de la comunicación necesariamente pero que está aquí haciendo este diplomado. Silvia, adelante. Gracias, maestro, gracias. Bueno, para mí la comunicación es la herramienta que tenemos todos los seres humanos y hablo de herramientas en general como la tecnológica, la palabra, la gesticular para poder expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos y por qué no también nuestros propósitos y nuestros objetivos y de ello depende la interrelación que podamos tener en nuestro entorno digital o físico. Gracias. Gracias, Silvia, por supuesto. Carlos Oropés, adelante, Carlos. Gracias, doctor. Me entiendo la comunicación como un proceso en el cual un emisor envía un mensaje hacia un receptor, el receptor recibe, procesa y genera una respuesta. Generalmente esto es para alcanzar un propósito de comprensión o de difusión, pero lo veo como un proceso, doctor. Es cuanto. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Alejandro, adelante, por favor. Hola, nuevamente, buenos días. Pues, sumarme a lo que han dicho todos los compañeros el día de hoy, sin embargo, creo que es importante prestar la suficiente importancia no solo al mensaje como tal, sino también a quién lo emite y a quién lo recibe. Muchas veces nos expresamos de tal manera que lo que es entendible para nosotros nunca es entendible para el que lo va a recibir. Entonces, ahí también hay esa falta de comunicación o falta de entendimiento de la comunicación. No siempre es problema del mensaje que se emite, sino también habría que ver quién lo emite y hacia dónde va dirigido. Sin duda. Miren, básicamente, o sea, fundamentalmente y extraordinariamente todo lo que han aportado es comunicación. O sea, todo lo que han dicho cada uno de ustedes forma parte de entender a la comunicación. ¿Y por qué yo les hago esta pregunta de qué entienden comunicación? Porque me he topado con que muchas veces en el campo profesional, pero también en el campo académico, tenemos una idea de la comunicación que a veces es limitada y limitante por todas estas cuestiones que han dicho. Porque no consideramos, por ejemplo, lo que nos decía Alejandro, ¿no? De quién emite el mensaje y quién lo escucha. Y lo que yo les decía con el ejemplo que no sé si quedó tan claro, pero la idea era esta justamente cuando dije planta. O sea, ¿qué significa planta? O sea, es una palabra que es muy importante y que la usamos a diario. Y que si yo la expreso sin contexto, para cada quien va a tener una idea, van a pensar una imagen, no lo sé, lo que cada quien se le ocurra. Y eso en términos comunicacionales es fundamental. O sea, cuando hablamos de comunicación, ahí va la cosa, ¿no? Todo lo que me acaban de decir ahora tiene que ver. O sea, la comunicación tenemos que entenderla como un fenómeno complejo y multidimensional. O sea, no es una cosa simple de que agarro un mensaje, lo transmito y alguien lo recibe y ya está. En términos pragmáticos, así solemos entender en nuestros días, inclusive en las instituciones públicas y sobre todo en el campo político electoral, ¿no? Así solemos entender a la comunicación como lo que alguien le dice al resto, ¿no? Básicamente, o las instituciones o los candidatos o los actores electorales, para decirlo en términos más extensos, le dicen a la ciudadanía. O sea, generalmente el proceso comunicativo se trata como una idea de transmitir algo, transmitir una información. Entonces, esto implica que en realidad, cuando, de hecho, en nuestro modelo político de comunicación política electoral vigente, tenemos, está plasmada esta idea de que la comunicación es lo que los actores electorales le dicen a la ciudadanía. O sea, un proceso de transmisión de información, de datos, de ideas y ya. Como ustedes han dicho, en efecto, la comunicación sí es un intercambio, ¿no? Un intercambio de ideas. Tiene que haber, o hay un, alguien, bueno, pero me voy a regresar un segundo porque me estoy saltando una parte. Miren, la no comunicación, o sea, que la no comunicación como la no acción no existe. O sea, un axioma, una ley de la comunicación es que la comunicación es siempre. De diversas maneras, ¿no? Siempre estamos comunicando. Cuando encienden su cámara, cuando apagan su cámara, cuando abren los ojos, cuando cierran. O sea, ustedes estar siendo y estar en, inclusive están comunicándose consigo mismos, por ejemplo, si no hay otra persona con la que interactuar, ¿no? Siempre están comunicándose con su cuerpo, con sus ideas, con sus pensamientos. Al ser, al estar siendo, están comunicándose. ¿Sí? Y cuando están en interacción con otras personas, eso se vuelve más evidente todavía. Porque su actitud corporal, si ustedes miran, si no miran a la persona, si se acercan, si no se acercan, si se alejan, etcétera, etcétera. Si ustedes viven, por ejemplo, en familia, con pareja, con amigos, como sea, con roomies, aunque no les dirijan la palabra en la mañana, porque se levantaron, no sé, enojadas, enojados, enojades, se están comunicando, le están diciendo algo en su interacción. Le están diciendo, inclusive, no quiero interactuar contigo, no te quiero dar ni los buenos días. Entonces, ya hay un mensaje implícito. Y entonces, tenemos que tener claro que siempre existe comunicación. Y esto es súper importante para quienes estamos trabajando en procesos político-electorales, porque siempre estamos diciendo algo, ya sea que controlemos o no controlemos el proceso. Inclusive, si guardo silencio respecto a algún tema, estoy diciendo algo, ¿por qué no me estoy pronunciando? Y cualquier persona que nos analice se va a dar cuenta de eso. Entonces, la primera cosa que sí hay que tener muy clara desde el campo del que provengamos es que la no comunicación no existe en nuestra interacción social, ¿no? Siempre estamos comunicándonos con el resto, con los demás. Entonces, eso para partir de esa base, ¿no? Que la comunicación es un proceso complejo, multidimensional, un fenómeno complejo, multidimensional, que en nuestra sociabilidad existe siempre, desde que somos seres sociales, siempre estamos comunicando. Bien, entonces, ¿por qué digo que es un fenómeno multidimensional y complejo? Porque implica diversas dimensiones, ¿no? Si se ponen a pensar, en efecto, implica transmitir información. Esa es una dimensión. Y para transmitir información no se trata nada más de que yo envíe una información y ya está. O sea, para enviar una información a veces hay que crear una información. Implica entonces también creación de lo que ahora se llama creación de contenidos, ¿no? O sea, también es otra dimensión del proceso. Hay que, ¿qué voy a comunicar? ¿no? Preguntarse qué. Entonces, también es, ¿qué quiero comunicar? Definir a quién se la voy a comunicar. Luego, ¿qué, qué, a quién, a quién y por qué medios, ¿no? ¿Por qué canales? Les va a hacer a través a través de la vía oral de manera directa por medios audiovisuales. Entonces, ahí entra en juego otra dimensión que hay que, que analíticamente tenemos que definir cuál es la mejor opción. O sea, y ahí entra otra parte del fenómeno comunicativo. Después es, bueno, mi proceso se va a terminar en términos operativos cuando el red, cuando las personas reciban la información que yo les quiero dar. Ahí termina el proceso, pues, las que, yo creo que en general, cuando hablamos de un proceso completo, ¿no? Porque, ¿qué efectos tiene esta información en las personas? Este mensaje que yo les compartí, ¿tiene algún, alguna consecuencia? O sea, las personas lo ven o lo ignoran, o quiero que tomen acción. O sea, si estamos hablando de un candidato, por ejemplo, quiero que vote por mí. O si pertenezco a algún grupo que promueve una idea, quiero que no voten por alguien. O quiero, o si soy de alguna institución pública, quiero que adopten una actitud frente a algún problema social. O sea, ¿qué quiero cuando las personas reciban esta información? Entonces, el proceso, y esa es otra dimensión del proceso. Entonces, no es tan simple como que, a veces la comunicación se toma como que yo envío información y ya estoy mandando y ya soy exitoso porque le llegó a diez mil, no sé qué, diez mil personas y le dieron veinte mil likes, ¿no? Aunque llegó a diez mil. No sé, o los diez mil le dieron like, por ejemplo. O sea, entonces, pero luego, ¿qué quiero provocar? Y ahí entra otra parte del proceso, ¿no? Y después, ¿yo qué voy a hacer con esas reacciones que la gente tenga? ¿Me interesa hacer algo o nada más quiero, voy a hacer un detonador de otras cosas, ¿no? ¿desde dónde voy a estar hablando? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Entonces, pues como vemos, la comunicación va teniendo varios procesos, desde el proceso de la transmisión, de la creación de un determinado contenido, por ejemplo, que eso ya implica, o sea, ¿cómo lo voy a crear? ¿Cómo voy a usar el lenguaje? ¿Qué signos voy a usar? ¿Qué símbolos? ¿Qué referencias? ¿Quiero utilizar? ¿Quiero mover también emociones y sentimientos? ¿O quiero ser muy científico y objetivo? O sea, hay todo un proceso inicial cuando vamos a generar un producto comunicativo de preguntarnos por qué características va a tener este producto, ¿no? Entonces, ahí entra una dimensión. Luego, el proceso de transmisión per se, implica otra cuestión, es decir, ¿dónde lo voy a transmitir? ¿Va a ir en redes sociales? ¿En todas las redes sociales? ¿En todas va a ser el mismo mensaje? ¿En todas va a ser la misma imagen? ¿En todas va a ser el mismo texto? ¿En todas las mismas palabras? ¿Va a usar elementos visuales, sonoros, gráficos? ¿Lo va a decir la misma persona en TikTok que en Facebook o que en YouTube o que en la prensa? No lo sé. Depende en este, ¿cómo se va a transmitir ese mensaje que yo quiero, ¿no? O sea, y esa es otra dimensión que hay que considerar porque tiene sus problemas, tiene sus alcances, tiene sus limitaciones, entonces, todo eso se tiene que considerar. Puede tener ruido, puede ser que un medio no permita que el mensaje que queremos hacer llegar no llegue y demás, ¿no? Luego está, pues, lo que decía de la parte de cómo quiero que se reciba, para qué, ¿no? Y lo más importante es cuál es el sentido o el significado que yo quiero generar o que yo estoy compartiendo. más allá del texto per se que yo escriba o del audio o de las imágenes, ¿cuál es el significado? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significados produce desde, estoy generando, o yo creo que estoy generando desde mi lugar y que quiero que los demás también reciban, ¿no? Que es un poco lo que nos decía Alejandro al principio, o sea, ¿quién habla? Sí, pero también ¿qué sentido le da a esto que habla? O sea, ¿qué idea, como nos decía Berenice, quiero compartir y qué significa esta idea en el contexto sociopolítico en el que yo estoy? Porque yo puedo tener una idea en este momento y no es lo mismo que hace cinco años atrás cuando teníamos, no sé, otro presidente en México, por ejemplo, y alguna cosa que yo exprese en este momento no va a tener el mismo significado que tenía hace algunos años, ¿no? Y viceversa. Entonces, sí es importante que nos preguntemos siempre cuando hablamos de comunicación de cuál es el sentido de esto, qué significa esto en mi contexto sociopolítico, en mi historia sociocultural. Entonces, desde aquí lo que yo quiero compartir es lo siguiente, ¿cómo yo entiendo la comunicación después de haberle y seguirle todavía estudiando y estudiado a esto de...? Yo lo entiendo en realidad como un proceso complejo de producción social de significados. O sea, lo que hacemos en comunicación es producir sentidos que tenga que lo que compartimos tenga significados. ¿Y qué es el significado? Pues es lo que... Es el sentido que le damos a las cosas, el entendimiento, ¿no? O sea, es como, inclusive pensamos el sentido de la vida. Pues, ¿qué significa para mí la vida? No, pues ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? No, pues estar con salud, tener una pareja, tener hijos sanos o tener familia sana. No lo sé, cada quien sabrá, ¿no? Pero ese es el sentido, el significado que le damos a las cosas. Entonces, un mensaje, inclusive yo creo que se queda muy pobre cuando desde la comunicación no reflexiona antes el actor político o su equipo de comunicación. ¿Cuál es el sentido de lo que yo quiero transmitir? ¿Cuál es el sentido? Inclusive yo como candidata o candidato o candidate, ¿qué sentido quiero tener para las personas que van a potencialmente votar por mí? ¿Qué quiero significar para ellas? ¿O qué significa ser político? ¿Qué sentido yo le voy a dar a eso? Y con base en eso es que yo puedo construir mensajes porque así todo, finalmente el sentido es lo que le da entendimiento a las cosas, ¿no? Por eso voy a regresar a este ejemplo tan simple que yo ponía o a los dos que yo ponía de utilizar la E o decir planta porque ahora por más que, insisto, por más que a muchas personas no les guste o no estemos acostumbrados a utilizar compañeres, finalmente esto tiene un sentido, significa algo, ¿no? Y podemos hacer un análisis de qué significa y significa que, insisto con esto que yo decía, que hay personas que no se sienten incluidas, identificadas dentro de los grupos o las categorías sociales tradicionales y entonces están luchando por hacerse visibles, por ejemplo. Entonces esto ya tiene un significado y si yo en mi lenguaje de campaña, por ejemplo, empiezo a utilizar estos términos, pues estoy enviando un mensaje específico diciendo, oigan, también ustedes que históricamente también son parte de mi target, ¿no? Estoy construyendo un significado distinto y por eso es importante cómo utilizamos el lenguaje. Entonces yo entiendo a la comunicación justamente como un proceso multidimensional y complejo de construcción de sentidos que implica necesariamente el diálogo, la interacción social, o sea, considerar siempre al otro, porque estamos hablando de un proceso social, ¿no? No se trata de, por supuesto, está la comunicación interpersonal, pero acá eso entra más en el campo de la psicología que no es mi campo. Entonces yo estoy hablando siempre desde un punto de vista desde lo social, ¿no? Desde nuestra sociabilidad, desde nuestra interacción social, desde esta construcción de sentidos que se da de manera o en el campo de lo social, ¿no? En nuestra sociedad. No sé si yo me trabé o algunos de ustedes se trabaron, que lo estoy viendo con jalados en la pantalla. Sí, sí me estoy escuchando, que a mí se me congeló. Ah, ya, ya vi. Sí, doctor, sí, la escuchamos. Sí, porque yo a Berenice y a Giovanna las veo trabadas. Ok, ya, ya veo que están bien. Perfecto, si se traba o algo, por favor avísenme. Bueno, entonces, retomando la idea, entendía que, les comparto que, todo esto que ustedes me decían, que la comunicación es un intercambio de ideas mediante cualquier medio, sí, por supuesto que es, que nos decía Pablo, pues la comunicación, son formas de diálogos, por supuesto, yo también creo que la comunicación es la herramienta que nos puede, es más que una herramienta, pero si es un campo disciplinar, es que, por eso es multidimensional y complejo, ¿no? es un campo multidisciplinar, es un campo científico, es un campo de acción, es un campo práctico, es un uso de técnicas y estrategias que nos pueden ayudar a construir sociedades más pacíficas y más democráticas, ¿no? ya no sé si han leído ustedes a Pablo Freire alguna vez, este pedagogo brasilero que habla de la emancipación, ¿no? Y él básicamente considera los procesos de comunicación como fundamentales, porque, ¿qué nos plantea él? Que todas las voces tienen que ser escuchadas desde su lugar, desde su lugar de habla, desde su lugar de significación, o sea, desde donde ellos entienden el mundo. Entonces, por supuesto que la comunicación, sobre todo en momentos de mucha crispación política, de mucho desencuentro, como el que podemos llegar a tener en nuestro país, si queremos construir sociedades democráticas e inclusivas, todas las voces son importantes y la comunicación podría ayudarnos, o sea, sí, muy utópicamente, tal vez, porque para eso hay que tener voluntad política y decisión social también de permitir que todas las voces sean escuchadas, sobre todo si yo tengo el poder, de construir espacios de diálogos más abiertos, más transparentes, donde todas las voces se incluyan, donde se reconozca que mi voz disidente también tiene un peso, donde la voz que tiene el poder no necesariamente tiene la razón y buscar esos puntos de encuentro, pero pues eso implica, insisto, mucha voluntad política, mucha necesidad de diálogo, pero la comunicación es eso, diálogo, interacción, entonces, donde no hay diálogo e interacción, pues, evidentemente, sigue existiendo un tipo de comunicación, pero no esta comunicación que nos puede construir, ayudar a construir sociedades más democráticas, ¿no? O sea, puede ser una comunicación como más vertical y autoritaria, o sea, sí, es un producto que está más basado en procesos de transmisión, por ejemplo, que yo siento que es el modelo que tenemos en este momento en nuestro país, en diversas instituciones públicas, de los tres niveles, de los tres niveles de tanto del ejecutivo, del legislativo y del judicial, o sea, todavía tenemos esos modelos que son muy verticales y muy unilaterales, ¿no? Entonces, si queremos construir sociedades más armónicas, en realidad, pues, hay que generar otros tipos de interacción comunicativa, y en nuestro país, por ejemplo, las comunidades indígenas y los pueblos indígenas tienen otros mecanismos de comunicación, o sea, se reúnen en el tequio que es cuando hacen estas asambleas donde todo el mundo habla, desde el que gobierna hasta el gobernado y se escuchan y todas las voces tienen el mismo valor, entonces, esto genera otros procesos, otras dinámicas, otro tipo de sociabilidad y de modo de hacer política, ¿no? Entonces, sí, la comunicación es esto, ¿no? Y transmitir ideas, generar espacios de diálogo, por supuesto, son herramientas, como ustedes lo expresaban, para intercambiarnos, también es un proceso que implica, sí, mensaje, emisor, mensaje, contenido, receptor, un código, una decodificación y una retroalimentación, ¿no? Todo esto importa, entonces, lo que yo quiero hacer es invitarles a que cuando pensemos en la comunicación, porque eso nos ayuda, yo creo, a tener un panorama más amplio y un aspecto más crítico, es pensar en un fenómeno complejo que implica encontrar cuál es el sentido de esta sociabilidad, de estos puntos, de dónde está el punto de encuentro, ¿no? Que nos ayuda a tener significados sociales para justamente una mejor interacción social y en el caso de la política, pues, para generar procesos que sean más democráticos y más justos, incluyentes, armónicos. bien, me interesaba mucho llegar como a este punto de entender la comunicación desde ese lugar porque en nuestros días nos resulta básicamente imposible pensar nuestra sociedad sin la presencia de medios de comunicación y mucho, y en mucho de la historia moderna y contemporánea nosotros solemos definir o pensar a la comunicación y por ende a la comunicación política muy en relación con los medios de comunicación masiva y en parte una parte muy natural de esto tiene que ver que es gracias a los medios de comunicación que nuestra interacción con la política ha sido como más efectiva y más concreta y es a través de los medios que esto ha ocurrido, ¿no? Y esto en parte ha tenido pues determinadas consecuencias desde el punto de vista teórico, ¿no? Y el primero de ello uno o uno de los más importantes es que en nuestra forma de hacer política en México aunque no solamente en México todavía en muchos lugares del mundo donde existen modelos como yo decía muy verticales hemos entendido que la comunicación se limita justamente a este proceso de emisor mensaje código medio receptor ¿sí? y que ahí se queda el proceso comunicativo en procesos políticos ¿no? Y entonces estas ideas están muy basadas en los primeros estudios del siglo pasado cuando se intentaba estudiar o comprender a la comunicación con teorías muy antiguas ¿no? que han quedado ya muy rebasadas en las que se creía que cuando empiezan sobre todo a surgir los medios de comunicación de masas que es cuando se empieza a estudiar más y con medios de comunicación de masas me refiero cuando empieza a surgir la prensa con más fuerza a principios del siglo pasado la radio y la televisión todos estos medios que quizá hoy nos pueden llegar a parecer obsoletos pero que en algún momento de la historia pues estaban generando transformaciones sociales políticas y culturales muy importantes ¿no? y en un momento de la historia pues podemos decir muy reciente de qué sé yo menos de 100 años atrás o sea hace algunas a principios del siglo pasado por ejemplo que si lo pensamos son 50 70 años que han pasado no ha sido tanto en realidad para viéndolo en perspectiva histórica pues es un tiempo relativamente corto donde ha habido transformaciones tecnológicas muy importantes ¿no? y sin embargo las primeras teorías o estudios de la comunicación estaban muy enfocados en el estudio de los medios de comunicación de masas en el surgimiento de fenómenos como la profesionalización del periodismo el marketing la propaganda y todas estas cuestiones que hoy son indispensables en los procesos político-electorales y una de las ideas más arraigadas que todavía perviven nuestros días a pesar de los avances tecnológicos tan acelerados que hemos tenido es que la comunicación está muy ligada a los medios exclusivamente ¿no? y a que y al estar muy ligada a los medios se fue como permeando tanto en el campo académico como en el campo profesional esta idea de que comunicar políticamente implicaba que los actores políticos iban a estar enviando información a la ciudadanía ¿sí? transmitiendo información porque esa es la idea subyacente del modelo clásico sin embargo cuando uno piensa como yo les decía la comunicación como un proceso complejo multidimensional de construcción de sentidos esta idea de que los gobernantes o los actores políticos envían información a la ciudadanía se queda muy corta ¿no? ¿por qué? porque entonces si la comunicación es si la comunicación se genera en la interacción ¿dónde está la voz de la ciudadanía interactuando con los actores políticos? ¿dónde está? ¿cuál es el rol que se le da a la ciudadanía en este proceso o en esta forma lineal de ver a la comunicación? y ahí les lo dejo como pregunta por si alguien quiere compartir algo si vemos a la comunicación desde este lugar o sea desde yo gobernante o actor político transmito basado en esta idea a la ciudadanía esta información conocimiento etcétera etcétera ¿qué rol le doy entonces a la ciudadanía? ¿qué rol juega en estos procesos comunicativos? si estoy siendo claro con esta idea si no queda claro también por favor este adelante yo maestro a mí me parece que en este proceso comunicativo de candidatos y cómo ven a la ciudadanía a mí me parece que nada más en este sentido buscamos el resultado no se preocupan tanto por el proceso de comunicación sino únicamente el resultado la ciudadanía es el fin se podría decir de la comunicación política en este caso podría ser únicamente su voto porque al final pues no no les interesa tanto si reciben bien el mensaje si está llegando a un grupo determinado lo lanzan y el objetivo es ahora sí que de lo caído lo mejor no no tienen yo así lo veo al final únicamente buscan el voto y ese es el objetivo primordial ¿no? y ya está ya está muy muy mecanizado este sistema de comunicación de los candidatos y este y los que están incursionando un poco obteniendo más ¿cómo decirlo? como ya ya ni siquiera seguidores porque ahorita ya es el el que tengas más seguidores tal es el caso del del candidato este no me acuerdo si uno que se parece a Andrés Manuel este que hace tiktoks y demás ¿no? y su su gente de comunicación pues está enfocada en eso en ahora sí que llamar la atención de las de los jóvenes por ejemplo para únicamente su voz gracias ver sí yo creo que adelante María Elvia por favor gracias pues creo que justamente esto del de que en la comunicación solamente se emitan mensajes sin esperar o sin tener en cuenta la retroalimentación forma parte justamente de esta crisis tanto de los partidos políticos como de la política en general y de la propia democracia donde se espera que la ciudadanía sea solamente receptora de todos estos mensajes pero no se están yendo hasta allá para para preguntar para tener esta comunicación directa y escuchar que creo que es lo que es lo que hace falta en estos momentos en en toda la en toda la sociedad no nada más en el ámbito de lo político sino en en otros ámbitos no escuchar que es lo que la ciudadanía que es lo que las personas tienen que decir acerca de determinados aspectos de determinadas cosas entonces creo que ahí es donde realmente persiste pues es este problema de comunicación que solamente que solamente estamos esperando que los demás reciban y actúen conforme a lo que nosotros pensamos que estamos dando como una señal o como un mensaje pero no esperamos esta retroalimentación y esto es especialmente importante en en la democracia en nuestra democracia sobre todo en estos momentos porque estamos en procesos en que el diálogo el debate ha dejado ha dejado de ser justamente ese proceso que tú me dices yo te escucho con atención analizo de manera crítica tus argumentos y te contesto también con argumentos y tú me escuchas de igual manera con atención y de manera crítica y de esa manera podemos obtener un resultado que es muy importante en democracia que lleguemos a un consenso que el diálogo es fundamental nosotros no podemos decir que vivimos en una democracia si tenemos un pensamiento único que es el que va a estar mandando mensajes y no está esperando o no se está retroalimentando de lo que esos mensajes están dando como resultado o no está en esos mensajes preguntando qué es lo que los demás pensamos acerca de aquello solamente creemos que eso es correcto y así lo tenemos y así lo tenemos que transmitir y así lo tienen que entender los demás sin esperar que nos digan cómo lo ven yo creo que esto es algo muy muy importante que se debe tener presente en nuestro país en todas partes en nuestra forma de comunicarnos en todos los ámbitos en el ámbito de la política en nuestro entorno laboral en nuestro entorno social porque creo que es parte es parte fundamental de cómo construimos esos significados de los que estamos hablando y también de cómo construimos una convivencia que sea fructífera para la armonía María Elvia pues muchísimas gracias no podía haberlo expresado de mejor manera o sea justamente creo que diste en el clavo coincido con Berenice respecto de que miren y por esto yo insisto en que comprendamos a la comunicación como este lo voy a repetir muchas veces porque no me voy a cansar como un fenómeno multidimensional social complejo que implica construcción de sentidos y eso implica diálogo o sea yo no puedo construir sentidos yo solito en una sociedad necesito interactuar con los demás con les demás y con base en esas interacciones construir diálogo y esto pasa necesariamente por considerar o por entender sociedades más abiertas ¿no? donde el objetivo y más y más también que piensen un poquito más que sepan desde dónde deciden porque como bien nos decía Berenice en el momento actual en efecto lo que se busca es la construcción o obtener el voto ¿no? porque quiero ganar a veces nada más porque quiero llegar al poder pero ¿para qué quiero llegar al poder? ¿no? muchas veces no sabemos ni para qué determinadas personas o grupos quieren llegar al poder o sea realmente ¿para qué quieren llegar? nomás para tener beneficios o sea no quiero locurar nada pero a veces no sabemos cuando vamos a elegir gobernantes no tenemos claro de por qué son ellos que quieren llegar al poder y a veces les entregamos nuestro voto porque son muy carismáticos porque hacen muy buenos tiktoks porque tienen una campaña o mensaje etcétera etcétera entonces de lo que se trata cuando pensamos a la comunicación desde un punto de vista que no sea solo el de transmisión sino de generar procesos de diálogo de escucha de voces disonantes inclusive lo que intentamos hacer es que incentivemos la reflexión que pensemos ok yo voy a darle mi voto a tal persona a tal candidata a candidato a candidate y por qué se lo voy a dar a ese y no a otro o sea de verdad estoy consciente como ciudadana ciudadano de por qué esta persona es la mejor opción para gobernarme entonces yo sí creo que la comunicación puede detonar estos procesos de pensamiento como bien nos decía Margarita no esta cuestión del pensamiento único en este momento de nuestra historia es muy es muy peligroso yo lo diría así con estos términos por qué porque la mayor parte de la información que nosotros tenemos en nuestros días es a través de dispositivos digitales de redes sociales y si nosotros tenemos una ideología o un tipo de pensamiento no sabemos cómo pero el algoritmo o los algoritmos lo que hacen es allegarnos de más información similar a la que nosotros somos afines y creemos que el mundo es así como yo la estoy viendo entonces yo yo sí creo que sea muy análogo lo que nos puede permitir ampliar nuestro pensamiento y no tener un pensamiento único es justamente la interacción social o buscar interactuar y compartir y generar espacios de diálogo con otras formas de pensamiento porque eso es lo que nos va a permitir justamente tener una visión más crítica de nuestra realidad sociopolítica porque lamentablemente pasa eso que la inteligencia artificial y todo esto es tan compleja está tan pues adelantada por decirlo de algún modo que en nuestros días nosotros creemos que que las lo que ahora se llama tendencias son en un sentido porque lo que el algoritmo es si nosotros vamos en una línea nos va a seguir acercando más y más o a personas o a ideas o a discursos o a formas de pensamiento que son similares a lo que nosotros tenemos interés porque así funciona porque así permanecemos más tiempo conectados a determinadas redes a determinados sitios o sea ese es el objetivo de todos estos de lo que se llama el algoritmo o sea acercarnos construirnos un canal de información y si nosotros no tenemos la capacidad crítica de cuestionar lo que estamos creyendo y lo vemos como solamente la única tendencia y no la creemos pues nos vamos a ir en un envión en un camino donde no vamos a escuchar el resto de voces ¿no? ahora eso que ocurre en el campo sociodigital ocurre a veces también en el mundo análogo digamos en nuestro mundo en el campo político que creemos que una forma de pensamiento que es dominante y busca y nos aferramos y nos aproximamos de ella y de personas que piensan similar solamente no conocemos las otras formas de pensamiento y entonces no cuestionamos nuestras propias creencias y no reconocemos por tanto que una democracia lo que busca es el consenso y es el consenso entre voces disidentes o sea se nos olvida que que el conflicto social y político es parte natural de la convivencia social inclusive es parte de la naturaleza humana esencial desde el momento en el que cada uno de nosotros somos distintos ya estamos en conflicto con el otro porque el otro no piensa igual que yo no siente igual que yo no tiene la misma historia que yo entonces cuando nos se nos olvida que el conflicto no es necesariamente malo no por decirlo en un término moral o sea estamos muy asustados de pensar diferente de creer diferente cuando lo que se trata la vida social es de llegar a puntos en común ok a veces el punto común va a ser decir estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo pero la mejor alternativa que como sociedad podemos construir para resolver X situación o problema es tal porque beneficia a todos y de eso se trata utópicamente la democracia no de imponer una sola voz un solo discurso sobre los demás y por eso retomo la idea de Pablo Luna del principio que nos decía es que la comunicación puede ser una herramienta que nos puede ayudar a construir sociedades más en paz o como decía María Elvia más armónica sí porque cuando vemos a la comunicación no como un proceso de transmisión sino de diálogo ¿qué hacemos en un diálogo? intercambiamos puntos de vista llegamos a un punto de encuentro escogemos herramientas técnicas contenidos mensajes procesos todo esto que yo les decía de la cuestión multidimensional para llegar a ese punto de encuentro y quizás sí es muy utópico pero la democracia también es una utopía y se nos olvida que a veces o sea que es una utopía donde queremos el bien común eso buscamos eso busca la política el bien común no el beneficio de un solo grupo no el beneficio de una sola persona no el discurso único estamos organizados de manera social en democracia porque queremos buscar lo que sea valga la redundancia benéfico para la mayoría no para unos cuantos entonces sí la democracia también es muy utópica en algún punto no porque somos muchos o sea cuántos millones de personas somos en este país más de 100 entonces necesitamos encontrar puntos de acuerdo para el bien común no y de eso se trata ver a la comunicación desde un lugar más amplio de como una herramienta y quizás aquí estamos en un espacio reducido desde un lugar donde no necesariamente tomamos las decisiones pero de lo que se trata es que cuestionemos nuestro lugar de acción de la comunicación para que por lo menos sepamos que si yo voy a actuar desde un lugar de transmisión lo haga con esa conciencia de que estoy promoviendo procesos que solo son verticales que solo son de transmisión que promueven esta ideología o que promueven esta visión o quizás desde mi lugar de acción puedo detonar otros procesos comunicativos que busquen el diálogo que busquen escuchar las voces disidentes que cuestionan inclusive cómo se ha usado históricamente el lenguaje y que lo damos por hecho porque la RAE ha dicho que ella que nosotros nosotras es lo correcto y qué pasa con los demás grupos sociales por qué los obviamos con base en qué reglas por eso empezaba yo con el lenguaje porque yo veo que en este momento y eso es tal vez ese es un tema que genera como escozor como molestia que inclusive en ámbitos cercanos con amigos con familiares les molesta que uno utilice esos términos esos conceptos pero que políticamente tienen un impacto ¿no? entonces en efecto muchas gracias por sus intervenciones y ahora continuaría con Carlos que levantó la mano también y luego con David Carlos adelante gracias doctor comparto lo apuntado por María Elvia y por Berenice en cuanto al que el modelo de comunicación preponderante en los actores políticos es te envío el mensaje vota por mí y no me interesa mucho lo que opines al respecto en resumen entonces esto pues en realidad no es comunicación y no es exclusivo de un partido yo he hecho el ejercicio con varios partidos políticos donde te dicen participa opina queremos escuchar efectivamente participas les mandan la opinión la ciudadanía y no tienen respuesta o sea es como un cliché de decir nos comunicamos pero no les interesa generar el debate el diálogo es un simple conductismo ¿no? como el modelo de comunicación política preponderante en los Estados Unidos de América en donde te voy a bombardear de mensajes y yo lo que quiero es que votes por mí si estás de acuerdo votas por mí y si no estás de acuerdo no estás por mí pero ¿por qué solo puede ser el mundo maniqueo? que no hay muchas cosas en el intermedio por supuesto que sí las hay pero realidad son muy pocos los actores políticos que están genuinamente interesados en escuchar a la ciudadanía en esa diversidad y en esa pluralidad de voces para generar un proceso de comunicación más completo sí más complejo pero también más completo que les va a ayudar a tomar me parece mejores decisiones porque al final aunque obtengan la mayoría de los votos eso no significa por sí solo que estén representando a toda la sociedad aunque ya en funciones se supone que representan a todos pero ¿cómo van a representar a todos si no escucharon las voces de todos? efectivamente el Big Data nos bombardea de información de ciudadanas ciudadanos que piensan similar a nosotros pero ¿y qué tal de aquellos que no piensan como nosotros? y efectivamente te vas con la idea incompleta de que tienes un gran respaldo o que tienes una proporción importante de la sociedad que comparte tus valores pero no necesariamente no necesariamente igual pasa con el mundo de las encuestas entonces este proceso de la comunicación efectivamente hemos imitado estos modelos de conductismo estímulos 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 porque espero esta respuesta pero no me interesa lo que tú estás procesando u otras posibilidades entonces yo creo que ahí tendríamos que abundar para perfeccionar nuestro sistema democrático en escuchar a todas las voces esa diversidad me parece que herramientas como foros asambleas populares informativas que son más abiertos nos pueden permitir tener más acceso a esa diversidad y que el proceso de comunicación sea más completo y más complejo al mismo tiempo es cuanto gracias muchas gracias Carlos fíjate que acabas de tocar un punto súper importante porque esta visión que tú bien lo decías de ahí va el mensaje ahí va el mensaje ahí va el mensaje si te gusta vota por mí si no te gusta no o sea y es muy limitante porque ¿cuál es el problema de esto? uno que esta es una visión muy de mercado ¿no? o sea es como si te gusta el producto que te ofrezco lo compras y no no pero acá no estamos hablando de mercado sin embargo adoptamos esa visión gringa que es muy capitalista de como de compra-venta si te gusta pero acá estamos hablando de ciudadanía o sea estamos hablando de que las decisiones que van a tomar esas personas que son nuestros representantes y gobernantes en algún punto y de algún modo nos afectan o nos van a afectar porque son los que van a tomar decisiones por todos nosotros o por todes nosotres para decirlo en lenguaje inclusivo ¿no? o sea van a tomar decisiones que van a afectar la economía del país que van a afectar los recursos naturales etcétera 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 van a aprobar leyes o derogar o sea van a promover determinadas políticas públicas e inclusive van a promover determinadas ideologías y formas de pensamiento que va con las que vamos a estar conviviendo entonces esto es mucho más complejo que solo si te gustó pues me das el voto y si no te gustó no o sea no se acaba ahí y lo que un proceso de comunicación más amplio hace es justamente detonar estas reflexiones ¿no? de decir ok va más allá la cuestión de simplemente emitir un voto en la urna o sea hay una cosa mucho más compleja detrás hay mucho más en juego y lo que está en juego siempre es la ciudadanía y la democracia o sea ¿cómo va a funcionar una democracia de compra-venta por ejemplo? imagínense donde si yo nomás mi papel de ciudadano es el de votar o sea donde queda mi capacidad reflexiva entonces yo creo que estos modelos de comunicación y de entendimiento de la comunicación que está muy basada en la transmisión nos quita poder como ciudadanía o sea nos quita absolutamente poder de hecho nos quita poder de diálogo porque ¿qué pasa? que si yo solamente soy consumidor satisfago mis necesidades o comprando o no comprando o consumiendo o no consumiendo tu producto pero entonces esto que tú nos dices porque hoy tenemos muchas herramientas tecnológicas para desarrollar por ejemplo foros de discusión de debate de esto de lo otro virtuales presenciales etcétera etcétera y hay muchos mecanismos ¿no? y formas de organización social también que nos permitirían participar más activamente como ciudadanía en procesos en procesos políticos pero si yo tengo un modelo vigente que lo único que hace es este de la transmisión o sea simplemente limita limita mi rol ciudadano al de receptor pasivo de información y no al de un ser pensante y no al de un ser social que tiene capacidad de tomar decisiones que se puede organizar en comunidad en etcétera 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 o en un partido político si ustedes quieren o construir una sociedad una asociación civil para promover valores cívicos etcétera 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 o sea es importante detonar otro tipo de comunicación que nos permita tener una ciudadanía más activa y más participativa y desde ahí por eso es importante cambiar esta percepción aunque sea desde nuestro lugar o sea aunque sea como semillitas desde nuestro lugar de acción poder ir hacia hacia otras formas David adelante por favor muchas gracias y bueno voy a generar mucha polémica pero siempre he defendido mi idea yo siempre les he dicho que puedo estar mal puedo estar bien pero es una pregunta ese modelo de comunicación política que usted refería ahorita doctor es el que en 2018 y perdone si hay algún militante de otros partidos etcétera trajo a muchos payasos a legislar que afortunadamente ya muchos se fueron yo en lo personal siempre le digo a la gente que asesoro sobre todo a los políticos las así como las encuestas no ganan elecciones las payasadas si las ganan y eso fue lo que pasó en 2018 claro estoy hablando de 2018 todos los políticos agarraron de 2018 para acá tomar banderas de TikTok hacer TikTok en la en la cámara de dictados este haciendo payasada y media yo siempre les he dicho que la política es algo más serio para mí en lo personal tal vez vengo preparado de la vieja guardia y me gustan las cosas más serias la política es algo más serio y los modelos de comunicación política afortunadamente ahorita en 2021 se modificaron y el modelo de comunicación política de 2018 hablando estrictamente de 2018 nos generó mucha gente muy poco preparada en los congresos inclusive ahorita hay una iniciativa no sé de qué diputado que ya están pidiendo que un candidato sea una persona preparada no sé por lo menos preparatoria algo así yo les decía bueno pues es que yo conozco licenciados que pues igual no saben nada en cuanto al modelo de comunicación política utilizado para esta parte de comprar votos pasa mucho esto doctor yo por ejemplo en esto del lenguaje y permítame expresárselo yo eso de los binarios no binarios yo les decía es como con los homosexuales yo no porque sea homosexual le voy a estar diciendo oye tú homosexual nada más por identificarlo yo creo que eso de ella es una situación que tenemos de la real academia de la lengua que nada más nos permite la él y la ¿sale? eso de ella bueno se puso de moda pero ahorita ya ni siquiera lo maneja incluso hay países como España y ahorita por ejemplo Murcia la capitánía de Murcia Barcelona están ya multando a las personas sobre todo a los servidores públicos que utilizan ese lenguaje cada quien yo respeto siempre les digo que yo soy de los que dice que vive y deja vivir pero en lo personal a mí no me gusta eso de ella o él porque me va a obligar al rato a decirle doctor qué inteligente es usted o compañera qué inteligente es usted sin embargo se respeta y yo en lo personal mi forma de comunicarme es así yo respeto todas las posiciones pero a mí no me gusta y el respetar todas las posiciones enriquece siempre y cuando les digo el modelo de comunicación política no se salte los reglamentos que hay yo soy mucho de reglas con el doctor Raúl Ávila me parece teníamos un debate apenas el egocista muy bien que queramos analizar las reglas pero en este momento las reglas dicen esto y tenemos que cumplirlas tal vez vamos a analizar vamos a estudiar y para la siguiente elección podemos llevar a cabo esa esa inclusión yo la voy a saber doctor que para mí la comunicación política incluyente no depende de un 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 va más allá y va a escuchar ideas de todos y ser representadas con todos porque eso es lo que pasa ahora mismo en los congresos como decía bien uno de los compañeros yo ya gané ahora ya represento solamente lo que a mí me dio el triunfo lo que a mí me hizo diputado no represento a los demás eso es lo que está pasando ahorita y lo vemos en determinados actores políticos es que yo represento por poner un tema la cuarta transformación oye y los que estamos en contra de que la cuarta transformación haga esto no nos representas aunque te dimos esas son las clases de cosas del modelo de comunicación política ahorita que nos están polarizando sin embargo con tratando de construir un modelo mucho más amplio como usted dice pues yo creo que es muy es necesario digámoslo así esta parte de dividir a cada sector tú porque eres no binario vas a ser ella tú porque eres hombre vas a ser lo tú porque eres mujer vas a ser la yo no lo considero así tal vez estoy mal pero yo digo que para construir un modelo de comunicación incluyente podemos estar todos sin estar estereotipando esa es mi percepción puedo estar mal pero bueno ahí se los dejo en esta idea esta reflexión muchas gracias David yo creo que aquí tenemos que hacer una distinción una distinción porque cuando yo estoy hablando del uso del lenguaje o empecé con esto yo decía que es importante saberlo creo que el uso del lenguaje es una parte del modelo vale o sea no es el modelo per se y lo que quería decir con el uso del lenguaje y donde puse este ejemplo y he estado insistiendo en ello es porque finalmente somos seres sociales que se comunican de un modo determinado que es a través de la simbolización que hacemos del lenguaje y el lenguaje es una partecita nada más del modelo no es todo de hecho es una parte muy chiquita que como nosotros significamos y simbolizamos el mundo yo creo que justamente se trata de eso decíamos de la diferencia de reconocer que somos diferentes yo personalmente yo si estoy a favor del uso de que personas que se consideren por ejemplo no binarias prefieran llamarse ella o no sé como decidan porque tal vez para nosotros que no tenemos esta situación de no identificarnos por ejemplo con el él como es nuestro caso no estamos en medio de esa problemática pero que tal una persona que no se identifica como él o como la la vamos a dejar excluida sobre todo si vivimos en sociedad entonces yo lo veo desde un lugar de la inclusión por eso decía que por eso utilizaba este ejemplo de el lenguaje importa pero no me quiero que quede claro que no nos estamos refiriendo aquí solamente a ese término de conceptos es una parte de y cuando utilicé este ejemplo es para decir ok cómo nos comunicamos cómo construimos el lenguaje cómo simbolizamos la sociedad si importa entonces yo creo pero se vale por supuesto de que alguien diga no para mí no importa no lo quiero utilizar me parece ridículo o sea justamente estamos hablando aquí de tener voces diversas y puntos de vistas divergentes porque de eso se trata nuestra sociedad o sea no tenemos que todos pensar de manera única cada quien puede tener sus argumentos y sus razones para posicionarse desde un lugar eso en cuanto al lenguaje o sea yo creo que es súper respetable que tú digas no yo no quiero utilizar el L porque no me parece que sea la solución o etcétera etcétera el argumento que tú gustes y creo que es válido porque tienes un argumento y yo puedo decir sabes que yo sí prefiero utilizar el L porque he estado en reuniones grupos equipos de trabajo donde veo hay una persona que no se siente identificado con una u otra opción de él la y yo prefiero que se siente incluida porque también entiendo que finalmente él y la son categorías sociales o sea nosotros somos seres sociales que nos hemos construido con base no en la naturaleza solamente o sea hay cuestiones que son naturales ¿no? sexo hombre mujer ok hay una cuestión biológica y pero luego está la cuestión genérica ¿no? y el género si es una construcción social está construido con base en reglas en normas sociales en creencias en la historia en la cultura entonces cuando entramos en esta distinción ahí yo sí creo que digo ok todo lo que viene del ámbito de la cultura que es una construcción social ok ahí entramos en otra cuestión que ya no tiene que ver con la naturaleza biológica de nuestros cuerpos ¿no? y entonces yo ahí sí prefiero hacer la distinción de pero me encanta que no todos tengamos que pensar igual porque de eso se trata ¿no? y después coincido mucho contigo que y esto en que el modelo tiene que ser más amplio más dialógico que no podemos limitarnos a elegir personas que sean exitosas en TikTok y no importa de qué partido sean o sea esto de ampliar el modelo o la forma de concebir la comunicación y la comunicación política en particular no tiene que ver con un partido específico tiene que ver con construir una sociedad más democrática independientemente del partido al que seamos aquí afines ¿no? se trata justamente de eso y yo creo que no sé si que se trata de eso ¿no? no importa de qué partido venga la persona o el o el candidato o la candidata o sea es más bien o la institución se trata de pensar más desde un punto de vista democrático ¿no? no tanto de yo creo que el partido o nuestras afinidades no es que sean irrelevantes pero que no importa de tanto de qué lugar sino hay que pensar en procesos de comunicación más amplios más complejos más dialógicos justamente teniendo a la democracia como foco ¿no? ya en la práctica y si estamos con un candidato o candidata determinado tal vez nos va a pagar por hacer TikToks o sea no lo sé pero también es nuestro deber como personas que trabajan con la comunicación reconocer desde dónde estamos trabajando y qué tipo de sociedad estamos contribuyendo a construir bien María Elvia adelante por favor no no si gracias que no podía picarle ahí al gracias bueno me parece muy interesante todo lo que lo que aquí se ha estado planteando pero yo veo por lo menos identifico varias cosas ¿no? y solamente como como un paréntesis el tema sobre cómo utilizar la E y todas estas cosas ¿no? que me parecen pues igualmente importantes igualmente interesantes que las tengamos en nuestro en nuestro horizonte sobre todo las personas que nos dedicamos de una u otra forma a las cuestiones electorales a la comunicación tenemos que tenemos que analizarlo con 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 mucha precisión no podemos ni sumarnos ni alejarnos de manera categórica de este asunto sino yo más bien pienso que tenemos que analizarlo a profundidad solamente como una digamos como una nota al margen diría que hay por ejemplo muchas corrientes de pensamiento sobre todo en el feminismo que consideran que el uso generalizado de la E es nuevamente invisibilizar a las mujeres que fue una lucha de siglos para visibilizar y para que el uso del masculino genérico en el lenguaje incluyente empezara a hacerse un poquito a un lado para usar ya términos que hablan pues ya de la mujer ¿no? de esta manera genérica acerca de la mujer de decir ya por ejemplo cuando vas a un lugar que saludas a todas y a todos pero si utilizamos únicamente todes si nos referimos siempre nada más simple y sencillamente a todas y a todas las personas que a todas y a todos las personas que están en un lugar y decimos todes de esta manera estamos excluyendo a las mujeres que representan más del 50% de la población eso es nada más una anotación de que yo he visto que esto es lo que se está dando en este debate y que va más allá esta cuestión del uso de la E va más allá nada más a una forma lingüística debajo de todo esto subyace un debate que se está dando justamente ahorita sobre la diferenciación entre género y sexo y un debate muy interesante que se está dando y que seguramente va a dar mucho más allá y que tiene que ver también con la representación política lo que algunos llaman la fragmentación de la representación política tiene que ver un poquito con lo que decía también Alejandro de que bueno si como candidata a mí me eligen no sé una porción de esa población que estoy tratando de visibilizar y yo voy a responder únicamente a esos intereses pues no creo que por ahí estamos mal porque la representación política en democracia en nuestra democracia significa que voy a buscar el bien común la democracia es la búsqueda del bien común y nuestra representación política debe ser así la búsqueda del bienestar común y eso se logra a través de la generación de políticas públicas esas sí incluyentes de toda la población esas sí necesitadas esas políticas públicas de escuchar a la población y ahí es donde yo quiero conectar con el tema principal de nuestra sesión en este caso que estábamos hablando de cuál es la relación entre el periodismo y la política cómo esa actividad o la comunicación periodística puede contribuir de alguna manera a que se dé una mejor comunicación entre los políticos entre la política y la ciudadanía sean candidatos sean personas que ya están representando políticamente en los congresos o que están en cargos de decisión como los ejecutivos y creo que es fundamental traer a cuenta el término de la cultura democrática de la cultura política y la educación cívica yo como parte de una institución electoral a mí me parece muy importante que a partir de 2014 por ejemplo los institutos electorales tengamos como una de nuestras funciones la educación cívica si bien en nuestra estructura nuestro diseño institucional en México la educación cívica es parte de la educación y debe encargarse el estado en sí mismo a través de la escuela de esto es importante también que nosotros como instituciones electorales tengamos en cuenta eso porque efectivamente la democracia va más allá de ir a emitir el voto un determinado domingo de un año determinado va muchísimo más allá de recibir un mensaje y participar en un en un evento político en un evento de campaña en víspera de las elecciones tiene que ver con esta representación efectiva que debe darse a través a través de todas estas personas que nosotros elegimos y que deben llevar esta la voz de los ciudadanos pero cómo vamos a hacer que los ciudadanos participen de manera crítica si no tienen esta cultura de la educación cívica si no tienen esta cultura democrática que lo que significa en el fondo es que seamos capaces como sociedad y ahí tenemos una gran responsabilidad de todas las instituciones del Estado Mexicano crear una sociedad crítica crear una sociedad que sea capaz de escuchar y entender los mensajes que se le están mandando que sea una sociedad que conoce cuáles son las reglas en las que se está jugando en todo el ámbito político últimamente escuchamos no hay que respetar las reglas del juego hay que respetar las reglas del juego pero les hemos explicado a la gente de qué se trata eso esas reglas del juego son justamente todas esas leyes de las que nos dotamos y para que podamos tener una sociedad crítica capaz de contestar esos mensajes capaz de rebatirlos capaz de decirle al político sabes que tú estás mal porque esto no es así necesita primero conocer cuáles son sus derechos conocer cómo está estructurado nuestro sistema y de esta manera poder dar esas respuestas específicas si no conocemos nuestros derechos difícilmente podemos ejercerlos si la ciudadanía no conoce a lo que tiene derecho no podrá ejercer esos derechos y si los ciudadanos no son no son solamente receptores sino son personas activas críticas en lo que reciben si son capaces de desarmar esos argumentos que nos están mandando y regresarlos con otros elementos difícilmente podremos superar la etapa en la que parece que estamos llegando en que solamente son discusiones y discusiones y discusiones pero que no llegamos a ningún lugar que no llegamos al diálogo en realidad no María porque creo que eso es muy importante eso se trata de generar diálogo y entonces cuando solo hay discusión 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 y no buscamos el punto de el punto de encuentro digamos el punto común pues sí el diálogo se convierte solo en discusión efectivamente exacto bueno esa era mi participación gracias no muchísimas gracias a ti mira justamente de lo que se trata es esto y es el punto que yo quería yo voy a tener tres sesiones con ustedes entonces en esta primera sesión justamente porque vamos a hablar de periodismo y el periodismo para mí necesariamente sobre todo cuando hablamos de periodismo político en concreto necesariamente pasa por reconocerlo como un fenómeno de la comunicación y esto para mí implica justamente reconocer que antes tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de comunicación y para mí sí implica este proceso de diálogo justamente del que tú estás hablando y que he venido insistiendo acá y que implica por supuesto el involucramiento de todos los actores sociales de todas las actoras sociales de todos los actores no sé si es correcto decirles y creo que no de todas las personas que forman parte de una sociedad y creo que como sociedad no somos una cosa una masa estática la historia y la cultura nos ha enseñado que somos procesos dinámicos también entonces es bien interesante que en este momento de nuestra historia por supuesto las mujeres están reclamando y haciéndose escuchar desde tenemos la paridad ya efectiva como una cuestión constitucional y eso es genial pero también hay otros grupos que están reclamando sus derechos y eso es genial o sea yo creo que eso habla de procesos políticos muy dinámicos y de lo que se trata es que todas esas voces puedan ser escuchadas y que puedan participar en el diálogo público creo que de eso se trata y de eso se trata justamente que tanto alguien diga no pues es que leyes si se vale porque no sé porque hablan desde su lugar de pertenencia y de identificación entonces esa voz también se tiene que escuchar y los grupos feministas que digan no pero si usamos el leyes entonces no se invicta o sea todo ese debate yo creo que es necesario para poder transformarnos socialmente y voy a insistir en esto el punto de vista es tiene que ser la vida democrática y a nosotros como gente que estamos en estos ámbitos de comunicación o instituciones públicas o sea ser como bien nos decía María Elvia muy analíticos y muy críticos de qué creemos de qué hacemos de cómo estamos contribuyendo también a generar ese diálogo ese entendimiento colectivo sobre yo creo que lo ideal o por decir que la democracia sigue siendo muy utópica porque si queremos que toda persona todo grupo social se sienta representado se sienta visto y que cuando haya gobernantes pues sí tiene que entran muchos otros temas en juego no solamente las elecciones la representación también desde qué lugar se deciden cosas desde qué lugar se implementan políticas públicas es para unos cuantos o es para todas las personas que integramos la sociedad y todo eso son procesos de comunicación son procesos de entendimiento al final de cuentas porque la comunicación es eso que nos entendamos para poder construir una mejor sociedad y una democracia más robusta más fortalecida donde exista debate donde exista disidencia donde a pesar de la diferencia y de la disidencia se puede encontrar un punto donde se puede encontrar una redundancia un punto de encuentro para beneficio de lo colectivo ¿no? de una sociedad crítica de una ciudadanía crítica que no sea solamente pasiva que cuestione las decisiones que se adoptan que cuestione no solamente al que va a ser electo o la que va a ser electa sino que ya que esa persona fue electa también se cuestione las decisiones que toma y por supuesto la comunicación per se no resuelve todo hay otros procesos más complejos como la educación formal etcétera etcétera pero insisto en esto es una herramienta que nos puede ayudar a fortalecer todos estos procesos sobre todo si la vemos más allá que me gustaría que ese fuera el foco de un simple proceso de transmisión de información es un proceso complejo de diálogo de encuentro de construcción de sentidos sociales eso es una herramienta que nos puede ayudar a fortalecer todo esto todo este diálogo toda esta pues valga la redundancia construcción social de nuestra democracia ¿no? bien faltan dos minutos para las nueve si les parece la dejamos aquí hasta hoy y mañana si les parece bien nos vemos a las siete y diez y continuamos con el debate y continuamos profundizando sobre todo en la relación de la comunicación y lo electoral con el periodismo que era el tema concreto al que vamos a aterrizar mañana ¿vale? bueno pues muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por sus participaciones cualquier idea cosa que quieran compartir mañana por favor siéntanse en la libertad de hacerlo cualquier crítica también por supuesto es bienvenida porque de eso se trata esto porque justamente con sus cuestionamientos como yo decía o sea no se trata de que alguien venga a enseñar o sea estamos aquí aprendiendo juntos juntas juntes como deseen muchas gracias agradezco mucho su participación su asistencia su atención gracias a la escuela judicial electoral por esta invitación y si les parece bien nos vemos el día de mañana a las siete y diez de la mañana muchas gracias gracias muchas gracias doctor